Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 25 de agosto de 2024. Tema Mente Texto de Oro, Primera de Corintios Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Lectura alternada, Romanos ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lección Sermón Leeré de la Biblia Isaías Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía de en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Romanos Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Segunda de Timoteo Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mateo Y se levantó Jesús, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, «Si tocares solamente su manto, seré salva». Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron, «¡Sí, señor!». Entonces les tocó los ojos diciendo, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, «¡Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar». Respondiendo Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar. Tráedmelo acá». Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, «¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?». Jesús les dijo, «Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible». Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Filipenses «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Romanos «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hebreos He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Primera de Pedro Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Apacentad la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras por Mary Baker Eves. No hay sino un solo yo o nosotros, un solo principio divino o mente divina que gobierna toda existencia. Todos los objetos de la creación de Dios reflejan a una mente única y todo lo que no refleje a esa mente única es falso y erróneo, incluso la creencia de que la vida, la sustancia y la inteligencia son mentales y materiales a la vez. La mente, suprema sobre todas sus formaciones y gobernando a todas ellas, es el sol central de sus propios sistemas de ideas, la vida y la luz de toda su vasta creación, y el hombre es tributario a la mente divina. El mundo se desplomaría sin la mente, sin la inteligencia que mantiene los vientos en sus puños. Ni la filosofía ni el escepticismo pueden impedir la marcha de la ciencia que revela la supremacía de la mente. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas. El hombre no fue creado partiendo de una base material, ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, en la ley superior de la mente. La mente es el creador grandioso y no puede haber ningún poder excepto aquel que deriva de la mente. Si la mente fue cronológicamente lo primero, si es lo primero en potencia y si tiene que ser lo primero eternamente, entonces dada a la mente la gloria, el honor, el imperio y la potencia debidos por toda la eternidad a su santo nombre. Métodos de curación inferiores y no espirituales tal vez traten de que la mente y los medicamentos se unan, pero científicamente las dos cosas no se pueden mezclar. ¿Por qué puedes desear que lo hagan puesto que nada bueno puede resultar de ello? Si la mente es lo primero y superior, confiemos en la mente, que no necesita de la cooperación de poderes inferiores. La comprensión de que el ego es mente y que hay una sola mente o inteligencia comienza de inmediato a destruir los errores del sentido mortal y a proporcionar la verdad del sentido inmortal. Esa comprensión armoniza al cuerpo, hace de los nervios, los huesos, el cerebro, etc., ciervos en lugar de amos. Si el hombre está gobernado por la ley de la mente divina, su cuerpo está en sumisión a la vida, la verdad y el amor eternos. La gran equivocación de los mortales es suponer que el hombre, la imagen y semejanza de Dios, sea a la vez materia y espíritu, a la vez bueno y malo. Jesús nunca dijo que la enfermedad era peligrosa o difícil de sanar. Cuando sus discípulos le trajeron un caso que ellos no habían podido sanar, les dijo, ¡oh generación incrédula!, dando a entender que el poder necesario para sanar estaba en la mente. No recetaba medicinas ni exigía obediencia a leyes materiales sino que obraba en abierta desobediencia a ellas. La mente supera las medicinas en la curación de la enfermedad en el mismo grado en que lo hace en la curación del pecado. El medio más excelente en todos los casos es la ciencia divina. ¿Es la materia médica una ciencia o un conjunto de teorías humanas especulativas? La receta que tiene éxito en un caso fracasa en otro y esto se debe a los diferentes estados mentales del paciente. Esos estados no se comprenden y quedan sin explicación excepto en la ciencia cristiana. La regla y la perfección de su operación nunca varían en la ciencia. Si no tenéis éxito en algún caso es porque no habéis demostrado suficientemente la vida de Cristo la verdad en vuestra propia vida, porque no habéis obedecido la regla y probado el principio de la ciencia divina. La ciencia no sólo revela que el origen de toda enfermedad es mental, sino que también declara que toda enfermedad es sanada por la mente divina. No puede haber curación excepto por esa mente, por mucho que confiemos en un medicamento o en cualquier otro medio hacia el cual la fe humana o el esfuerzo humano se dirija. Es la mente mortal y no la materia lo que trae a los enfermos cualquier bien que pueda parecer que reciben de cosas materiales. Pero los enfermos jamás sanan realmente excepto por medio del poder divino. Sólo la acción de la verdad, la vida y el amor puede traer armonía. La acción de la llamada mente mortal tiene que ser destruida por la mente divina para sacar a luz la armonía del ser. Sin el gobierno divino hay discordia manifestada como pecado, enfermedad y muerte. Las escrituras claramente señalan la influencia perniciosa que los pensamientos pecaminosos tienen sobre el cuerpo. Incluso nuestro maestro sintió eso. Leemos que en ciertas localidades no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos en cuanto a la verdad. Cualquier error humano es su propio enemigo y obra en su contra. No hace nada en el sentido correcto y mucho en el incorrecto. Si la llamada mente está alimentando malas pasiones y propósitos malévolos, no es un sanador, sino que engendra enfermedad y muerte. La naturaleza superior del hombre no está gobernada por la inferior. Si lo estuviera, el orden de la sabiduría estaría invertido. Nuestros equivocados puntos de vista acerca de la vida ocultan la armonía eterna y producen los males de que nos quejamos. El hecho de que los mortales creen en leyes materiales y rechazan la ciencia de la mente no hace que la materialidad sea lo primero y la ley superior del alma lo postrero. El sentido material jamás ayuda a los mortales a comprender al espíritu Dios. Es sólo por medio del sentido espiritual que el hombre comprende y ama a la Deidad. Las diversas contradicciones que los sentidos materiales causan a la ciencia de la mente no cambian la verdad invisible que por siempre permanece intacta. La ciencia del ser en la que todo es mente divina o Dios y su idea sería más clara en esta época si no fuera por la creencia de que la materia es el medio del hombre, o sea, que el hombre puede entrar en su propio pensamiento incorporado, atarse con sus propias creencias y luego calificar de materiales a sus trabas y denominarlas ley divina. De la necesidad de elevar a la raza nace el hecho de que la mente puede hacerlo porque la mente puede impartir pureza en lugar de impureza, fuerza en lugar de flaqueza y salud en lugar de enfermedad. La verdad es un alterante para todo el organismo y puede sanarlo completamente. Cuando comprendamos plenamente nuestra relación con el divino, no podremos tener ninguna otra mente que la suya, ningún otro amor, sabiduría o verdad, ningún otro concepto de la vida y ninguna conciencia de la existencia del error o de la materia. El hombre gobernado por su hacedor, no teniendo otra mente, plantado en la afirmación del evangelista de que todas las cosas por él, el verbo de Dios, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, puede triunfar sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver ciencia y salud y salud 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos. gracias por escuchar y que Dios les bendiga. gracias. 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 Gracias.